Jorge, un día rápido en Xopela. ¿Cómo ha ido este segundo día de tréptico de Lendacari? Sí, la verdad que por estos Lendacari se suele ir bastante rápido todo el día y hoy no fue menos, ayer también. Ya dolía un poco las patas, pero bueno, a topes de salida, tirando un poco de sangre fría porque corriendo con tres nada más contra los demás equipos es complicado y hay que jugar la baza y bueno, al final no salió mal del todo. Me imagino que corriendo independiente tenías el miedo como ayer, que se vaya en una gran fuga, que nadie tire y que te quedes vendido. Sí, estas carreras además se puede ir en cualquier momento, un corte como ayer que nos fuimos 30 y o estás adelante o estás eliminado y hoy, bueno, con ese miedo también, al final se pudo juntar todo. Confiamos también que los demás equipos cerraran ese hueco y así fue. Y nada, el sprint pues un poco encerrado, esa es la última curva al final, pero bien. Un sprint, parece un sprint rápido, pero pica mucho para arriba y es duro. Sí, ya desde la curva se hace largo, como te calientes mucho abajo del repecho cuesta llegar arriba y bueno, al final los gombo lo hicieron de libro, primero y segundo y nada, lo que pudimos rematar. ¡Gracias!